Estamos pasando por un sitio... ¡Cuidado, cuidado! ¡Pegaros a la pared! ¡Pegaros a la pared! ¡Pegaros a la pared! ¡No juzguéis, que se hunde! Bueno, ahí digo, se me tiene hasta la cintura, casi. Porque estamos pasando verdaderamente por un sitio complicado. El agua está abordando toda esta capa de nieve y posiblemente, pues, un traspiés. Acabemos por allá abajo. Se ve, se ha doblado hasta el palo. Bueno, ánimo.